Vamos a empezar a infusionar la leche, la nata, el azúcar y la canela. La voy a romper un poquito para que aporte un poquito más de sabor y como luego lo vamos a colar no pasa nada. Vamos a ir preparando el pan. El pan podríamos hacer con la corteza o también como es un postre de aprovechamiento, básicamente la torrija, podemos hacer con un pan viejo. Ya tenemos las cuatro raciones divididas. Después, ya esto ya ha empezado, ha dado su primer hervor, lo que vamos a hacer es apartarlo. Vamos a hacer un jarabe con el doble de azúcar que de agua. Vamos a decir, bastante contenido de azúcar. Vamos a echar y vamos a echar la fresa, puré de fresa. Y ahora vamos con el vinagre, que este le va a dar el toque especial de las fresas de hoy. Y de mientras voy a ir troceando las fresas. Partir por la mitad y de nuevo por la mitad. Y en cuanto dé un hervor, lo vamos a retirar porque queremos que la fresa esté entera. Ya está. Tenemos aquí las fresas rematadas. Reservar, que se enfríen. La infusión de leche con canela. Ha dejado de hervir o ha dejado de humear. Lo que vamos a echarle es el chocolate blanco. Es el toque especial de esta torrija. Vamos a echar las torrijillas. Y por otro lado, vamos a sacar aquí también las fresas. Que ya están aquí, todavía están calientes. Vamos a echarlas aquí. Vamos al frigorífico, que vamos a coger las torrijas y las vamos a voltear. Y nada, en una horita ya rematamos la jugada. Cogemos el taquito de mantequilla. Lo vamos a pasar así. Vamos a quitarle el exceso. Y ya, a la plancha. Vamos a coger un poquito de azúcar en la mano. Vamos a echarle así. Estas son las fresas en vinagre. Por último, un toque verde para que tenga alegría el plato.